Que si estás subida de peso, mal. Que si estás muy flaquita, mal. A nadie de plano le puedes dar gusto. Esto mismo le está pasando a Sandra Echeverría. De nueva cuenta, la actriz mexicana ha hablado públicamente acerca de los señalamientos que le han hecho las personas sobre su cuerpo. Ella desde hace meses se convirtió en mamá del pequeño Andrés, y hasta la fecha la han señalado por la forma en la que bajó de peso. Acerca de los cambios en su cuerpo, Sandra Echeverría ha mencionado. Esa gente que tanto te señala no tiene idea de los procesos y etapas que pasa una mujer después de dar a luz. El no dormir, el cansancio acumulado, el amamantar. Hay tantas cosas por las que una mujer pasa. Yo en ningún momento me puse a dieta. Hay mujeres que suben de peso después de parir, pero también hay otras que bajan. En febrero de este año, Sandra regresó a su cuenta de Instagram para emitir una nueva declaración acerca de la manera en la que ha tenido que lidiar con tantos y tantos comentarios, los cuales al parecer únicamente están enfocados en su cuerpo. Sobre esto, Sandra Echeverría mencionó. De chiquita siempre me dijeron que tenía que bajar de peso y ser talla 2 para llegar a ser protagonista. Después de tener a mi hijo me decían que tenía que subir de peso. Total que uno nunca es suficiente para nadie. A final de cuentas, la actriz tomó la decisión de dejar de escuchar a los demás y dedicarse personalmente a celebrar el cuidado de su cuerpo, su salud y el amor a sí misma. Incluso le ha aconsejado a sus fanáticos que deben de amarse, aceptarse y sobre todo respetarse. La mexicana de 39 años de edad aprovechó la promoción que le está haciendo al lanzamiento de su nuevo material musical para poder retomar. El tema de las declaraciones que le han hecho a lo largo de tanto tiempo en redes sociales. Con sus propias palabras, Sandra Echeverría mencionó. Me ha pasado que de repente voy al súper y me dicen, es que está muy flaca señorita. Y entonces yo digo, gracias pero estoy muy bien, estoy muy fuerte. Yo no me meto con el peso de los demás. Siento que cada quien tiene que estar feliz con lo que tiene, con lo que es y no permitir que la gente te diga cómo tienes que estar. A través de una pequeña entrevista que hizo Sandra para El Universal, la actriz y cantante comentó que en este nuevo lanzamiento, ella le hace frente a todos los señalamientos que ha recibido y comparte la necesidad de trabajar en la seguridad y fortaleza de cada individuo. Sandra Echeverría lanzó su sencillo llamado Desaparecer, en el cual habla principalmente del poder femenino. Con este álbum, Sandra marca su regreso a la música después de más de una década de haber dado a conocer su primer disco como solista. En esta ocasión, Sandra nos demuestra que ella es toda una compositora, pues debido a que como nosotros, ella tuvo que estar quedándose en su casa durante mucho tiempo sin salir por la enfermedad mundial, ella se dedicó a trabajar en 14 canciones. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.